Música Hola que tal como estan todos bienvenidos a un nuevo video Y bueno pues en esta ocasión como la vez pasada hicimos Bueno pues abrimos unos sobres de unas galletas Que me salieron unas cartas de Dragon Ball De hecho me salió Nappa, me salió Goku en mi gate completo Y Goku en mi gate incompleto Si no viste el video te recomiendo que lo veas en el enlace que te dejo abajo O bien en la parte de la esquina Entonces bueno al parecer estas también son galletas si no me equivoco Y pero la diferencia de estas galletas es que me parece que las cartas aquí que te salen Son como cartas completamente doradas Y hasta donde yo se las cartas que te salen en estas galletas en estos paquetes Si tienen un valor Porque si las he visto que las venden en tiendas de segunda mano Y también en tiendas coleccionables Y la verdad es que hay cartas que si alcanzan un precio bastante elevado De hecho he visto que algunas cartas incluso alcanzan los precios de los 10 mil yenes Por carta eso sería un equivalente a dos mil pesos mexicanos Mil ochocientos pesos dependiendo del tipo de cambio Una carta de estas Me imagino que también depende mucho del tipo de carta Y de la rareza de la carta En total son me parece 23 cartas 23 cartas diferentes Y todas estas son como digamos unos chibis Como sería la versión chibi goku Chibi vegeta Chibi broly Y bueno aquí están todas las cartas junto con la rareza Como podemos ver en la parte de aquí dice el número de la rareza La número rojo sería la carta Ah no esperen La blanca es la carta normal La azul es la ultra rare La amarilla es la super rare La roja es god rare La dorada es super god rare Y la que solamente es una que sería broly Que es como esta que está aquí Que es como blanco con dorado Negro con dorado Esa sería la gold Gold god rare Como la que imagino que sería esta La gold god rare Dorada dios rara Algo así Entonces bueno Como podemos ver estos también son productos oficiales Y son sacados por bandai Y bueno pues tenemos dos presentaciones de estas galletas Porque en realidad son galletas Tenemos la presentación una Que es esta con gollita En super saiyajin azul Super saiyajin dios azul Que como bien vemos en la imagen Es la versión cuando se transforma Y ya está a punto de acabar con broly Y bueno pues aquí tenemos la otra presentación Que es de broly Ya transformado en super saiyajin Y me imagino que es Ah este es gollita En super saiyajin normal Super saiyajin normal Entonces bueno pues bueno Vamos a empezar con la El unboxing se puede decir No no es unboxing Con abrir los paquetes Déjenme limpiar un poquito Y bueno pues traigo de nuevo Mi platito con las galletas Del video pasado Y de mi platito de Wampi Vamos a ver que nos sale en esta ocasión Vamos a abrir primero La verdad me gusta mucho el paquete Como están formados Uy Y bueno lo primero que podemos ver Es que la galleta es diferente Conforme a la de los videos pasados La de los videos pasados Es sabor chocolate No las he probado ni siquiera Pero son como suavicremas Bueno aquí vamos a dejarlo a un lado Para que no se me olvide en el escritorio Y bueno aquí tenemos La primera que es suavicrema De vainilla creo Creo que si es de vainilla Y la primera carta que nos tocó Me parece que esta es una normal Esta es Majin Buu con Mr. Satan Ahora A diferencia de las otras galletas Que no tienen nada más que platito Este platito si tiene un poquito De propaganda para las figuras De Dragon Ball Que son Estos ya les había hecho un video pasado Igual se los dejo en la esquina Para que lo puedan ver Estos son como los No no son como Son los Gachapon La nueva serie de Gachapon De 40 De 4 centímetros Que son como tipo llavero Y bueno pues Ahorita lo que esta saliendo Que ya salió de hecho Desde julio Fue el que acaba de salir Pues esta saliendo Golden Freezer Gojita Goku en Super Saiyajin Y me parece que este es En Super Saiyajin Dios Azul Y bueno pues la carta Que nos tocó en este momento Es nada más y nada menos Que Mr. Satan Y Majin Buu Y bueno Aquí viene un poquito La historia De como se hicieron Algo que me saca Un poco de onda Como pueden ver Aquí dice Poder 3500 No sé si estas se usen Para jugar Como un tipo Juego de cartas La verdad Si tengo un poco La duda Porque No entiendo Por qué Ponerle el poder 3500 La verdad O si solamente Son coleccionables Voy a investigar Un poco acerca de esto Pero Yo creo que estos Más deben de ser Coleccionables Que Algún tipo De juego De cartas Bueno es que Hay muchísimos Juegos de cartas Vamos a buscar Que tipo de rareza Es esta Esta sería Majin Buu Con Mr. Satan Y bueno Ya la encontré Esta sería Una carta normal Esta sería Una estampa Déjenme abrirlo Porque no estoy seguro Si sea una estampa O una carta Estoy un poco Confundido Porque las pasadas Fueron cartas Pero Estas son Es más Les voy a mostrar Una Vean Aquí voy a mostrarles La de napa Que me salió Tenemos aquí La carta de napa Y la otra carta Que me salió Pero es que No sé si sea carta Déjenme abrirlo Vamos a ver Porque no me quiero Quedar con la duda No Al parecer Es más delgada Y Son Como estampas Parece una Tipo estampa Déjenme ver Si aquí se Si son estampas De hecho si son estampas Vean Se abre Son estampas Estas Pero como estampas Coleccionables Imagina que las puedes pegar En tu cuaderno O algo así Y estas no son estampas Estas si son cartas Como tal Y como les había dicho Una vez pasada Pues estas cartas Son completamente de plástico No son de cartón Por lo cual Digamos que son Más duraderas Entonces bueno Vamos a empezar Ahora con la segunda Y última El último Sobre de galletas Y igual Me parece que si Son de vainilla Estas son de vainilla Y vamos a sacarla Y la carta que nos toca Es nada más Bueno Adentro es lo mismo Exactamente la misma propaganda Y la carta que nos toca Es Bellito En Super Saiyajin Es una carta dorada Me parece Si es dorada Vamos a ver el número De la rareza Que tiene Y estas rarezas Vienen incluidas En la parte de atrás Entonces vamos a ver Donde dice Bellito Aquí está Bellito Es una carta Rara Amarilla Super rare Es una carta Super rare Este Bellito Y esta carta Es una Perdón Esta estampa Hoy ya se me llenó Todo de galletas Y esta es una normal De hecho si podemos ver La diferencia Vamos a abrir ahorita La de Bellito Para que vean Ustedes con claridad Más La diferencia De estas estampas Como pueden ver Pues la estampa De Bellito Es completamente Brillante No es holográfica Pero es brillante Si la alcanzan a ver Comparada Con la de Como un tipo Metálica La de Majin Buu No es brillante Es una Una carta Normal A excepción De las letras Como que si brillan Un poco Están como metalizadas Pero a comparación De la carta Bueno de la estampa De Bellito Es completamente Metalizada Y vuelve lo mismo Que les comentaba Aquí se alcanza a ver Que dice Poder 7500 Muy diferente A esta Que Majin Buu Y Misersatán Que tienen 3500 de poder Les vuelvo a repetir No estoy seguro Si estas sean Un juego de cartas Que no creo Porque en realidad Les digo Son estampas Pero bueno En la parte de atrás Tenemos La historia De estos personajes En este caso Tenemos Lo de Bellito Y el de Majin Buu Entonces bueno Pues esto es todo Por el día de hoy Un video muy corto Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos Para la próxima Bye Chau 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 Bye Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.